Cientos de personas acudieron desde esta madrugada a la residencia donde vivió el fallecido presidente Joaquín Balaguer en busca de la tradicional canasta navideña que distribuyen los reformistas. El secretario general del partido, Ramón Rogelio Genao, dijo que la inversión para este reparto supera los 50 millones de pesos con alimentos para la cena de Nochebuena. En este punto, que es la Máximo Gómez 25, frente a donde vivió el doctor Joaquín Balaguer, se están distribuyendo unas 20.000. Desde ayer se está distribuyendo, atendiendo el mapa de la pobreza, la región sur, la línea noroeste y la región este del país. Y mañana continuaremos en el Cibago hasta completar las 50.000 naciones. Muy bien, el orden está muy bien, la policía está trabajando, estamos todos tranquilos. ¿Usted había venido en años anteriores a buscar su verdad? Sí, todo el tiempo, pues soy reformista. Se está trabajando bien y agradeciéndole al doctor Joaquín Balaguer que Dios me dé mucha gloria y tranquilidad allá donde está. Agradeciéndole al señor Balaguer, al doctor Balaguer que todos los años nos va a dar comida, todos los años. Esto sí es Navidad para el pueblo, que nos lo dan todos los años, a nombre de la institución que dejó Balaguer. Además de la funda con alimentos a estas personas, se les dio 100 pesos para ayudarlos con el pasaje de regreso a la casa. Por el operativo de entrega de canastas navideñas, fue cerrado el tramo de la avenida Máximo Gómez, entre la Bolívar y la César Nicolás Penso. Además, se desplegó un amplio contingente policial. Gracias.